Hasta Valencia, Pedro Martín, también estás en un comercio, ¿cuáles son las dificultades que encuentran? Pues ahora nos lo van a comentar, esas dificultades, porque han tenido que adaptarse en tiempo récord. Estamos en el Centro Histórico de Valencia, vamos a entrar en uno de sus negocios, en esta perfumería, ubicada en el Centro Histórico de Valencia, sobre todo, concienciación, es lo que buscan estas medidas de ahorro energético y concienciación es la que nos ha mostrado en todo momento aquí, Sara Esteve, trabajadora de esta cadena de perfumerías, lo que nos comentabais, la temperatura es uno de los epígrafes que se habla en este decreto, vosotros ya os adaptasteis la semana pasada. Exactamente, nosotros la semana pasada ya empezamos a adaptar esa temperatura, más que nada para nosotros también adaptarnos, ya que es un cambio también bastante brusco y ya que tenemos en este caso lo que es la apertura de puerta totalmente abierta, que no hay, digamos, una puerta que pueda cerrarse y abrir para el tema del cliente que pueda acceder, al final la temperatura, tener esta puerta abierta se pierde, nosotros no notamos en este caso, pero ahora mismo sí que se nota. Nos va a beneficiar en el hecho de aplicar ese tipo de puerta, más que nada para que se mantenga esa temperatura y podamos estar todas felices y contentas. Temperatura que recordemos, nos hemos dicho la cifra, 27 grados de temperatura máxima en verano, 19 en invierno. En invierno, sí. Al final todo es positivo, más que nada para ese ahorro energético, tanto para la empresa como para el medio ambiente. Otro punto importante es la iluminación y más en una perfumería totalmente colorida, los escaparates, la iluminación también ha extendido el horario de iluminación. Exacto. Antiguamente apagábamos lo que es tema de escaparate, la iluminación de escaparate, hasta las 12 de la noche, y ahora hemos tenido que reducir el tiempo hasta las 10. Estábamos comentando también, Sara, por aquí, porque esto es centro neurálgico de la ciudad, mucho transeúnte, mucho cliente, sí que estamos viendo cierta concienciación generalizada entre todos los establecimientos. Sí, todos, más o menos, la semana pasada ya todo el mundo estábamos con el tema de las puertas, el tema de las temperaturas, y bueno, al principio todo parece positivo. Pues muchas gracias por iluminarnos con tu simpatía y por atendernos, claro que sí, ya lo sabéis, compañeros, este decreto de medidas de ahorro energético que busca, sobre todo, luchar contra el despilfarro y apostar por la concienciación. Bueno, pues al momento lo que estamos viendo...